Se dice de mí que no sirvo ni para ir a la escuela Se dice de nosotros que no salimos de casa Se dice de nosotros que somos chatarreros ¡Balsa! Así que empieza la jugada, tú a mí nunca me verás arrodillado Y lo que te falta de ética me sobra genética